Según varios medios deportivos españoles se acabaron las dudas con Toni Kroos, el centrocampista alemán del Real Madrid ha renovado contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2024. Kroos llegó al Real Madrid en 2014 y desde entonces ha sido y sigue siendo un jugador clave en el equipo, protagonista de cinco títulos de Champions League y dos ligas españolas. Con la renovación de Kroos el Real Madrid asegura la continuidad de uno de sus jugadores con más experiencia y más importantes, lo que sin duda contribuirá a la estabilidad y el éxito del equipo durante la próxima temporada. Toni Kroos siempre entendió el sentimiento madridista y es una piedra angular del Real Madrid.